¡Hola Kimochitas y Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les voy a enviar notificaciones Cada que yo suba un tutorial de maquillaje Así que bueno, ya no les hablo más Y ahora sí empecemos con este tutorial Hola, hola niñas Bueno, hoy vamos a estar utilizando la paleta de Lansi Tienen código de descuento que es Kimo Así que pueden, en la cajita de información Les voy a estar dejando el link directo de su tienda Bueno, hoy yo quiero hacer un smokey Así que voy a estar utilizando este tono negro de aquí Voy a estar utilizando la brocha de Docolo Lásero 3 Así que ahí vamos a estar Primero voy a estar colocando lo que es el negro En todo el párpado Tratando de, así en forma circulares Tratando de llevarlo hacia arriba Difuminándolo Bueno, despacio no Suavemente Digamos suavemente Así que ahí van colocando Y van subiendo, colocando Y subiendo, colocando y subiendo Así hasta que Pues se llegue a la intensidad Que ustedes quieran Pues aquí si se van a llevar un ratito Porque pues para difuminar el negro Ya saben que se demora mucho Pero bueno, vamos a hacerle la lucha aquí De esta manera Creo que después voy a agarrar otra brocha Para que no se me vaya el negro Muy a los lados Ok, bueno Aquí ya puse en ambos lados Más o menos Pues de ese tamaño la bolita tiene que ser Entonces ahora lo que voy a hacer es Ya no voy a utilizar esta brocha para difuminar Porque seguiría muy a los lados Y no quiero eso Voy a estar cogiendo esta brocha de aquí Que es menor que la que usé Que es la número 09 Entonces Ok, entonces ahora vamos a estar viniendo Y poquito a poquito Vamos a estar difuminando Solo Pues aquí en la parte de afuera Nos vamos a concentrar Y vamos a empezar a estar difuminando Poquito a poquito Como ven ya se va difuminando Pues poquito a poquito En movimientos circulares Bien poco chicas Bien niñas ya me hice este ojo también Yo lo difuminé bien Aquí voy a darle una repasadita Y listo Voy a estar utilizando este glitter de aquí Que sería como un silestito Más o menos Para colocar el glitter Voy a estar utilizando una brocha así Perudita Y ahí va a traer el glitter de esa forma Entonces ahí solamente lo voy a estar Apachurrando Poquito a poquito Y voy a estar colocándolo encima del negro Como pueden ver Así Lo apachurran bien Porque si no Este Lo apachurran Lo aplastan Porque si no Más parpadeadas quedan Se va a estar cayendo Y no se les va a entrar al ojo Así que Traten de De aplastarlo bien Ahí a su parpado Ok chicas Ya me limpié Pues lo glitter Que me cayó por aquí Pero los ojos ya quedarían Pues así La verdad es que Si me gustó mucho Como quedó con el glitter A ustedes Que tal les pareció Déjenme en los comentarios Yo las leo Bueno entonces Ahora si me voy a poner mi primer Voy a utilizar este de Yassi Que me encanta Mucho a mi Bueno entonces Voy a poner una gotita ahí Luego lo voy a Distribuir por aquí Casi me meto a loco Ok Ahora si la base Entonces puedo utilizar Esta de aquí La de Root Así que Vamos a estar Difuminándolo A toquecito Solo me pongo una gotita Bueno Dos gotitas de base Ahí se lo difuminan Súper bien Listo Listo Voy a estar utilizando El corrector de Utsuo O pueden utilizar Cualquier otro corrector Que a ustedes les guste Bueno entonces Voy a poner Dos gotitas Por aquí Aquí Y aquí Me gustaba más En el tono Número 2 Pero ya se me acabó Bueno entonces Ahí a toquecitos Vamos a estar Difuminando Falar Súper 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 Bien Con mucho Cuidado Me va a lograr Su difuminado Perrón De negro Bueno Chicas Entonces Ahora si Voy a estar Poniéndome El polvo Translúcido A los lados De la nariz Sellan Súper bien En todos lados Para que el contorno No se les desprenda Ni cuando se pongan El rubor La base No se caiga Voy a estar Utilizando Este azul Ok chicas Voy a estar Colocando En la parte De aquí Este medio Azul Ok Difumina Muy bien En esta zona Para que así Y lo meten También Adentro De la línea Del agua Un poquito Solamente Un poquito Ok Bueno Entonces ahí Ya quedaría Esto Estaré Utilizando Este color Voy a estar Utilizando Esta Sombra Más o menos El color De mis aretes Que no se que color Es Bueno Entonces Eso vamos a estar Colocándolo Aquí abajito Con esta brocha De color Que es La 08 El 08 Y Vamos a estar Difuminando Bien Aquí Abajito Esto va a ser Como su sombra De transición Y ya final Así que por eso Lo difumina Muy 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 bien Chicas Utilice La máscara De O2 Para mis Cinco pestañas Voy a estar Haciéndome El contorno Ahora Su carita De pescadito Y vámonos A colocar Aquí Y aquí en la papada Ok Y aquí para no Que no nos salga La papada Ok 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 Niñas Entonces vamos a estar Colocando nuestro Lugor Sonría un poquito Y listo Voy a estar Colocando un poquito De iluminador Aquí encima Del pómulo Lo difuminan Muy bien También Encima De los labios Y aquí Por último Voy a estar Colocando un poquito En la puntita De la nariz Lo difuminan Y también Aquí en el En el medio Para que Como que le den Pues otra forma Más bonita La nariz Ya que estamos Con iluminador Pues entonces Voy a estar colocando Un poquito De iluminador En líneas lágrimas Que si ven la diferencia Como que aquí se ve Un poco tristón Y aquí como que Ya le da más luz Más bonito se ve Y bueno Pues por eso Y aparte así Para que nos Abra la mirada Niñas Utilicé Este labial De Nice Face Que bueno Ya se está acabando Ya pero Me gusta muchísimo Su color Porque se ve Súper natural Y pues Queda muy bonito Con los maquillajes Que está En la parte de arriba Súper dramático Pero los labios Pues bonito Así que bueno Mis kimuchitas y kimuchitos Este sería el resultado De este maquillaje Espero que si les haya gustado Este smokey Con glitter Y un poquito de color En la parte de abajo Si les gustó este look No olviden dejar sus deditos arriba Y también compartir este video No se olviden de activar Su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera Y Youtube les va a avisar Cada que yo suba un video Les va a mandar notificaciones Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal!